No, y a veces nos preocupamos si salimos que media hora o una hora a caminarlo, pero usted nos está diciendo que no hay que ir a salir. No, a veces no, es sano, es sano. Y al principio si se nos cansaba y nos cansaba y a nuestro último camino camina, pero entonces la estamos forzando. Y ya no, yo no lo sabía que camina, ellos son unos gordos flores, están bonitos.